Para Noticias San Marcos TV, reportando Nancy Lemus, estamos en la gasolinera Dixa, le brindaremos los precios de los carburantes para esta semana. La gasolina regular bajó 17 centavos, a quedar el precio por galón 82.90. La gasolina super bajó 17 centavos, a quedar el precio por galón 87 lempiras con 99 centavos. El precio del diésel subió 18 centavos, a quedar a 82.44 precio por galón. Esto fue un reportaje de Nancy Lemus para Noticias San Marcos TV. Continuamos en Estudios. Estudios.